Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal de las movidas de CQL. Podéis observar hoy os traigo un señor unboxing, un unboxing que ni tan siquiera he tenido oportunidad de abrir, de desempaquetar. Bueno, si reconocéis la forma de empaquetar las monedas, seguramente os sonará. En algún vídeo anterior sobre monedas conmemorativas portuguesas, venían así empaquetadas, pues efectivamente. Vienen del mismo vendedor, ¿vale? También vienen de Portugal. Así que nada, si os parece, voy a poner a desempaquetarlas, ¿vale? Os las traigo y las revisamos por encima. Voy a ello. Tras echar un buen rato abriendo el paquete, aquí tenemos todo bastante desordenado, la verdad. Bueno, pues nada, si os parece, a mucho que las acabe de colocar ahora así un poquito bien, nada, habrá que ir viéndolas una a una. Rápidamente, sin pararnos demasiado. Así que, aparte de otras cosas, porque no me queda mucha batería en la cámara y no me molaba tener que andar a cambiar ahora las baterías. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por la que para mí es más interesante y que tenía ganas de conseguir porque no la tenía. Que es esta moneda de 200 escudos. Oh, 200 escudos, no, perdón, 100 escudos. República Portuguesa, todo va a ser de Portugal. Y como podéis ver ahí, tenéis el año 1985. Siguiente moneda que también tenía interés en conseguir, 100 escudos, también del 85. Moneda que tampoco tenía. Compré varias repetidas para tener, para comparar, para mandar a intercambios. Vamos, no me corté un pelo, eh. También tenemos toda una serie de monedas de 200 escudos. Os las voy a ir poniendo de dos en dos, si os parece. Ah, mira, estas de 100. Así que, esta no. Ya las tenemos visto en anteriores vídeos, incluso en algún upgrade. Si no me recuerdo mal, esta seguro que la vimos en algún upgrade. Aquí las tenéis por otro lado. Que bueno, fue un poco lo que suelo comentaros. Estaban bien de precio y pues no lo dudé. Fijaros, otras poquitas más, de 200 escudos. Que también ya tenía en la colección. Mismo sistema, estaban bien de precio. Para casa, para intercambios y para todo lo que, lo que surja. Esta no estoy seguro si la tengo. Creo que sí. Digo por comentaros algo, más que enseñaroslas. Pues la verdad, os los estoy enseñando toda pastilla. Porque bueno, como ya las hemos visto con anterioridad en el canal. Pues oye, tampoco os quiero aburrir con monedas que ya están más que vistas. Y esta, a ver, enfocamos. Llevamos un buen rato viendo solo monedas de 200 escudos. Que no estoy comentando nada. E incluso la última de 200 escudos que me queda es la que acabamos de ver. O sea, conmemorando movidas japonesas. Bueno, pues vistas estas monedas rápidamente, vamos con las de 100 escudos. Que estas sí que no tengo ninguna. Así que van todas directamente para la colección. 100 escudos de 1988. Cabo de buena esperanza. Son todas conmemorativas, claro. Estas moneditas. Fijaros, otra. Que me imagino que va a ser del 86. Y... Uy, casi. 87. Para la colección, dieta, de cabeza. Y vamos a ver, que miro por aquí. Las últimas que me quedan. Bien, la última que me queda de 100 escudos es esta. Fijaros, de los años 90. No la tenía tampoco. Así que va para la colección. Y por último, ahora me quedan unas monedas que ya son de menos valor. Fijaros, esta por ejemplo de 25 escudos. Que es de la FAO. 1983. O por ejemplo, otras de 25 escudos. Pero estas, si no me recuerdo mal, son monedas normales. No conmemoran nada. Creo, eh. Igual estoy equivocado. Sí que deben de conmemorar algo. 25 de abril de 1984. Sí que conmemoran algo. Tendría que revisarlo. La verdad, no lo miré. No lo miré porque es que aún no juega con huellas, claro. Eh, eh, eh. Así. Otros 25 escudos. 1986. Y ahora fijaros, una del Mundial de Hockey. Está chula, eh. Del 82. 25 escudos también. Son moneditas que, la verdad, están bastante bien conservadas. Esta moneda ya la tenía. De hecho, esta moneda la adquirí en un viaje que hice hace años a Portugal. Que conmemora, pues, la muerte de este personaje. Que sería importante para la cultura portuguesa. Y por último, si os parece, os la traigo ya todas juntas. Tenemos varias monedas conmemorativas. Pues, de la FAO. Seguimos con el Hockey. A vueltas. Fijaros, la FAO, el Hockey. Otra vez el personaje este. Hockey. La FAO por aquí también. Más Hockey por aquí. Y el personaje este otra vez. Son monedas que por su material... Me imagino que es cobre y níquel, no níquel solo. Oye, se conserva bastante bien. No sé hacer o inoxidable, pero... Como las monedas italianas así, pero oye, no está nada mal. Y bueno, no tengo mucho más que comentaros. Porque como en el pasado estos vídeos no os gustaron mucho, pues prefiero acelerar y liquidar rápido que extenderme mucho. Así que si os parece, dejamos el vídeo por aquí. Y nada, espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente.